Música Y que nunca me he olvidado que decían Y que por un punto nada más que me ha dejado Y por un punto nada más yo me separo Yo también como tú siendo acogido Pero tampoco no se le ha visto Que aquí tenemos lo que amor nos ha costado Música 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 Si tú me quieres yo también renegarlo Música 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 Música